¡Qué puta! Le dije yo. Thanksgiving Day, no he ido a Calusac, chish, le dije, nivel 12, tofe, el tengo ya, le dije. Lo que pasa es que no se le entiende, usted es Hanana, vieja cerota. Y aparte, ¿qué es esa mierda? Le dije yo. Ah, el Thanksgiving Day es una tradición bien hermosa que tienen los gringos allá. ¿Y en qué consiste? Fíjese que el último jueves de noviembre matan un chompipe en la noche y se lo comen. ¡Ay, Dios, le acabo de inventar una tradición! Le dije yo. El otro jueves en la noche me chupa el pipe, le dije yo, vieja cerota. Miren esas sus mierdas del Black Monday y Black Friday, ni mierda de ofertas, son solo las puras pajas. Va uno solo los edredones, mierda, están medio baratos, ¿pa qué putas? Y ahí está la gential cerote, miren, en Walmart, así como que están locos los cerotes. Puta, hermanos, cuando uno llega, miren, hermanos, puta, todos bloqueando, el vergazo de edredones pisados en las canatas, ¿pa qué mierda es esa mierda? Cuando los chapines sabemos que aquí la oferta verdadera son los domingos, ¿por qué? Porque el domingo se abre paca, hermanos, a puta. O no es cierto. Ahí andamos, miren, en esa mierda de la megapaca, bonito negocio, la ropa usada de los gringos, hijos de la gran puta. Y va a ver que nos queda bien y ni mierda nos queda bien. Tres canastas llevamos puta y dos prendas compramos, ¿pa qué putas? Y todavía huele a gringo, el hijo de la gran puta, qué mierda, esa mierda, hermanos. Miren el Halloween, hermanos, a los niños. Eso no es malo, hermanos, hombre. Dejemos de estarle metiendo mierdas en la cabeza a los nenes, tan chulos, pobrecitos, ellos son inocentes. Ay, eso es de Satanás. Eso es del demonio. ¿Saben qué? Como los niños van a crecer bonitos, no los dejen ver combate a los patocos. No los dejen, no, no la dejen ver combate, señor. Esa mierda es una porquería, hombre. Después que se disfracen de lo que putas quieran los patocos, no importa. Eso es lo de menos, hermanos. Miren, yo me fui, queridos hermanos, con mis sobrinitos. Tengo tres sobrinitos, miren, hermanos. Yo andaba ahí de franciscano, andaba con todo mi atuendo café, hermano. Y me fui, miren, hermanos, al concurso Halloween, ahorita que acaba de pasar a finales de año. Y no, miren que yo resulté ganando, pues, el primer lugar. Putas, porque pensaron de que como estaba vestido todo el café, pensaron que estaba disfrazado de moji y de caca. Putas. Y mis sobrinos no le dieron ni mierda, se fueron a pedir dulces a toda la colonia, hermano. Entraron los patojos, chillando los pisados. La primerita entró. Ay, tío párroco, ¿pa qué mierdas, me? ¿Qué pasó, nena, no? No me dieron nada, me. Cinco dulces, dos quetzales, una paleta, ¿pa qué mierdas, me? Vestía chilindrina, andaba la cerota. Entra el otro cerot, tío. A mí me fue más o menos, tío, me. ¿Cuánto te dieron? Veinticinco quetzales, una bolsa de dulces. Ah, puta, qué agüevo te fue. El otro pisado estaba preocupado, dije, a ver, qué puta le fue. Entra el cerote. Puta, a mí me fue de agüevo, tío, me. ¿Qué puta le dieron? Me dieron doscientos quetzales semanales, un teléfono y todas las carnicerías me van a dar quinientos quincenales. Puta, mara. Puta, ¿y qué te disfrazaste, pues? De reggaetonero, me dijo. Mara, puta. Puro marero de mierda, hijo de puta. Miren, hermanos. Nuestra cultura chapina es bien hermosa, yo no sé por qué, puta, tenemos que copiar mierdas que no son de nosotros. Ahí andamos hablando como que somos colombianos. Qué parce, qué carachimba. ¿Qué es esa mierda, hermanos? Que sea, no, de veras, hermanos, es triste eso que estemos hablando así como esa gente cuando podemos hablar cosas hermosas, hermanos. Debemos de culturizarnos, de chapinizarnos, hermanos. De extender nuestra cultura, de sacarla del país. De decir que somos los guatemaltecos los más de agüevo. ¿Cómo es eso que nosotros estamos ahí? Puta, miren, hermanos. Gente que desprecia el atol blanco y el chuchito. O un tamalito de chipilín y un arroz con leche. Podrían hartar esa mierda del pinche. Coman mierda. Qué desgracia esa mierda, miren, hermanos. O prefieren hartarse otras mierdas que no son. Miren, ahí está el restaurante chino. No voy a hablar mal porque me van a salir a ver ya los chinos saben karate. Pero miren cuánta mierda han dicho ahora de los de los chuchos. ¿Saben cómo van, hermanos? Puta, tanto que llegamos y ahora no sabemos qué putas nos dan esos cerotes. No se cargan todos. Así me dice mi abuelita. Cuidate de los chinos, mis cosas pisados se hartan todos, me dijo. Pasas más ahí, estás descuidado, te comen, chicos de puta. Y ahí están los cerotes, miren. Yo no sé qué puta le echan ahí a esa mierda, pero es el vergazo de carne, hermano. Yo nunca he visto un pollo con cola. Y a mí se me salió una mierda una vez, qué puta. Así, así, esa mierda todavía, miren, hermano. Y tenemos que tener cuidado, miren, hermanos lindos, de veras. Queremos agradecerles por su presencia, hermanos. Vamos a hacer nuestra primera lectura, bueno, nuestra última lectura de boletín. E invitarlos para que este viernes 12 de abril vamos a tener aquí nuestro magno desfile bufo. Desde las 8 de la mañana vamos a andar recorriendo aquí todas las calles. Miren, va a andar esto hermoso. Sí, miren, como que fuera un pantón y así hermoso. Capuchas de todos colores, los encapuchados van a denunciar, van a decir las cosas. No viene nadie, bolo, porque nosotros en la San Carlos no tomamos cerveza. No bebemos, no. Catadores de bebidas somos, tal vez. O porque los embriagos, tenemos bien la sed, ¿verdad? Esa deshidratación, entonces a huevos, ¿verdad? Pero aquí venimos, queridos hermanos, para denunciar las cosas como debe de ser. Para decirle a este gobierno mierda que, pues, lamentablemente la cagamos, hermanos. Mucha gente confundió todo, hermanos. Pensó que ese pedacito de mierda, esa hipócrita y mi morales, iba a cambiar las cosas. Y ahí estaba el hijo de la gran puta, miren, además, ¿sabes cómo lo dice ahí el hermano? Hijo de la gran puta, porque eso es lo que se merece. Ahí estaba el mierda, que no era ni corrupto ni ladrón. Miren, hermanos, si nos salió más ladrón el hijo de la gran puta, más estúpido. Más hecho mierda. De veras no dan ganas ya ni decir nada de él, porque él solito se caga, solo sale a hablar y ya la caga el pedazo de mierda. Hombre, más hijo de la gran puta, se levanta en la mañana, se mira al espejo y dice, ¿qué puta se estoy haciendo yo? Porque es una marioneta mierda que puso el casipo, que puso la oligarquía, que nos tiene hechos mierda, hermanos. Y ahorita es tiempo de elecciones, tenemos que razonar por quién vamos a votar. Y si ustedes se dan cuenta, estamos en la mierda también. No hay un solo candidato que llene las expectativas y que diga, sí, puta, este cerote va a pelear por el pueblo. O quizá nos está engañando nuevamente. Así que estamos más o menos así como decidiendo entre qué nos queremos enfermar. Entre SIDA o cáncer, porque estamos de la mierda. Entonces tengamos mucho cuidado, queridos hermanos, porque somos nosotros los arquitectos de nuestra propia sociedad, de nuestra propia forma de vivir. Así que les hacemos esa llamada a la reflexión, para que tratemos de hacer lo más consciente posible en nuestro voto, hermanos. Por allá andan los hermanos corintos encapuchados repartiendo los boletines. No tienen precio alguno, solamente lo que ustedes quieran donarnos para la causa, porque queremos irnos de vacaciones, aunque sea ahí a Cancún o al Mediterráneo. ¡Qué pisados! La mierda que el puerto de San José, bañarse entre el montón de cerotes, ¡ah, esa pisa! Pero no es gente, sino los chirutes. Hay gente que se caga ahí, hermanos. Puta, la vez pasada, miren, puta, iba en Gamatitlán, así, miren, así flotaba. Puta, un gran cerote, así. Puta, pensé que era el Jimmy Morales, el hijo de puta. Puta, la gente suca, hermanos, va a emiarse, puta, todo amarillo. Puta, no, hombre, no, no puede ser. Por eso nos tenemos que ir a otros lados, porque ni eso sabemos cuidar, ¿para qué mierdas? Así que los hermanos ahí encapuchaditos, la untadita, ahí anda lapicito también. Ahí está el nene. Qué pena a veces, de verdad, cuando vienen los niños, ¿verdad? Porque escuchan a los sancarlistas, a los encapuchados, decir malas palabras. Pero, bienvenidos niños, si no saben malas palabras, hoy van a aprender. Así, si cualquier cosa ahí sus papás hacen mates, qué pisado. Qué puta, no se te vaya a hacer algo. Ahí hay vergas, ah, está bueno, ahorita vamos a ir a ver qué puta. Vamos a hacer nuestra lectura de boletín. Vamos, vamos. Universidad de San Carlos de Guatemala, Frente Estudiantil San Carlista 2019. Deberíamos, por un momento, jalar aire profundamente, de reflexionar por unos segundos sobre nuestra situación, de pensar en qué paso debemos dar y cómo lo debemos dar. La vida es un instante, un momento que abarca las sensaciones más cercanas del presente, las más lejanas de nuestra memoria y las aún más lejanas de nuestra ilusión. El presente tan cierto, tan sensitivo, tan trágico, tan miserable, tan alegre o tan espontáneo. El pasado, nuestro maestro, nuestro corrector, y así queremos, y así nos ejemplifica. El futuro, el cual soñamos despiertos, el cual alucinamos, planificamos y muchas veces hasta resolvemos de forma mágica y esperanzadora. ¿Por qué acaso no soñamos con un mejor futuro? El futuro no puede llegar sin aprender del pasado, iniciar en el presente y distener la convicción de que costará todo. Que no será fácil, o bien, que será fácil siempre y cuando estemos de acuerdo a que cada quien luchara con todas sus herramientas y buscara un futuro sin egoísmo ni ambiciones particulares. Pero como se busca, o como se consigue esto, ¿cuándo se coinciden pensamientos que nos lleven al mismo objetivo? Basta con que nos demos cuenta cuánto afecta al diario vivir en un país que no debería de tener a ningún ciudadano sin comida, sin salud, sin empleo, sin seguridad, sin alegría y sin dignidad. Basta con eso, ¿verdad? A esta coincidencia no le podemos hacer a un lado la plaqueta de un pueblo envuelto en la patina. ...in indiferencia, porque lamentablemente así es. A veces no nos damos cuenta, pero simple y sencillamente nos da igual y ya nada nos importa la situación de los demás. Mientras nosotros podamos comer los tres tiempos, gozar de un salario, pagar nuestras deudas, o bien, vivir en plenitud mínima o afortunadamente en niveles más altos, pues simplemente, como bien se dice en Guatemala, nos pela la verga. El destino de los guatemaltecos no debería de ser tan cruel. No. ¿Por qué? ¿A qué se debe que usted, mamayita, ande pasando penas? ¿A qué se debe, papayito, que usted no consigue trabajo? Se debe a un sistema podrido que no cambia, que no florece, que no renueva sus condiciones para bien, sino simplemente viene a ser exprimido y que cada día está más seco y más débil, que cada vez está a la merced de los saqueadores, que ya no se apellidan de Alcurnia, sino con cualquiera que simplemente se mete a la política, a las entidades de gobierno, a las prácticas sucias y corruptas que ofrece el sistema en todos sus ámbitos. Sin embargo, a pesar de todo, ante esta tragedia de nuestro diario vivir, Guatemala no está perdida. No, claro que no. Aún hay esperanza, en vos y en mí, en nuestro valor para cambiar las cosas, en nuestra convicción que sólo juntos podríamos derrotar a esta maldición que nos empobrece paulatinamente. Existe una esperanza aún, hermanos. Busquemos en nuestros corazones, jalemos aire profundamente, y ya no reflexionemos, actuemos, y cueste lo que cueste, vivamos en dignidad. La vida es un instante. Tenemos segundos para reaccionar, tenemos tiempos atrás que no se pueden corregir, y tenemos futuro para seguir soñando que una vida mejor nos espera. Y si no es para nosotros, heredémosla a nuestra descendencia. Entonces, ¿vamos a luchar o vamos a rendirnos el pueblo de Guatemala? Boletín Omega Almudre Al Cabal Ancestral Penitencial De buen verde de ángulo occipital De mejor ángulo del parietal Golo o santo jamás casi un cabal Gala y no hecha ambiental Tan dulce como miel de panal No le teme a ningún chafa animal Ni a comer en la madrugada un tamal De pollo o de coche De resto de chucho Después de la huelga de dolores se convierte en cucurucho Va y compra todos sus turnos Mañaneros y nocturnos De tarde o madrugada Solo lluvia Calor o frío No importa el clima El cucurucho sancarlista por su fe se inclina No importa si es católico Evangélico Agnóstico Testigo Normón Jamás con los docentes mamón Ni culebra Ni lambiscón Gana sus cursos con su puro esfuerzo Su dedicación Pueblo Su sacrificio Sus desvelos Para hablar en la lengua no tiene pelos No tiene censura Dice la verdad pura No tiene casaca falsa No se agueva a denunciar objetivamente A cualquier maldito cuerdo o demente Desde sus autoridades internas hasta la mierda de presidente La presencia de la integridad siempre con ella se siente Su capucha es un ser viviente Que te dice que el sancarlista siempre está presente Atento Anuente De su pueblo pendiente Aunque a veces le cae verla con las críticas de la gente Porque si sale es un bochinchero Si no sale ya no es lo mismo de antes Que ya no somos los mismos denunciantes Que en aquellos tiempos siempre estaban en las luchas participantes Eran los primeros manifestantes Los que estaban constantes Pero hoy salimos y nos atacan los ignorantes Los sirietas Los mal informados Los desquiciados Los medios amarillistas Los medios basuras Los medios de la oligarquía Para defender a nuestro pueblo estamos dispuestos todo el día Siempre Cuando quieras Cuando gustes Pero si quemamos unos buses no te asustes No te agueves No te arrales Entonces criticón de los sancarlistas ¿Por qué putas conmigo no sales? No expones tu vida contra los gobernantes animales ¿Por qué no nos tomamos de la mano? ¿Por qué no nos volamos venga contra los explotadores? Contra los invasores Contra los opresores Contra los que nos tienen en la miseria Contra los que nos quitaron la educación superior ¿Por qué no me apoyas en vez de alegar porque salimos a protestar? ¿Por qué no todos juntos como un gran equipo? Y meterle al gobierno el pico El pájaro El pico El pico La moronga La pija La talega Siempre si salimos a protestar Más de alguna hija puta lega Sin saber que lo que buscamos es el bien común El bien de todos De nosotros De ellos y ellas Y ellas Como dicen los de la diversidad Los que invadieron la universidad Los que se infiltraron sin capacidad Los de poca mentalidad Los de las vocales a la mitad A EU pues Y los que no querían a nuestra huelga de dolores Y vean Hoy está más viva que nunca traidores No la van a callar nunca Con sus malas propuestas Sus malas acciones Sus malas informaciones Mejor averiguan antes de emitir sus tontas opiniones Sus malas intenciones Maricones Cobardes Infiltrados Una batalla Una batalla los hemos ganado Y pronto de AEU serán expulsados Una nueva era de lucha estudiantil se ha levantado Y a la verga serán enviados A vivir de las ONG como siempre les ha gustado A mamarse la Dionisio Campero irán asustados A quejarse con la forma unirán agobados Arralados La huelga verga les ha dado Lección de hacer las cosas les han enseñado Demostrado Demostrado Que lindo ser encapuchado Y demostrar que sin violencia ni estupidez de la huelga hemos sacado El 12 de abril en la tarde diremos que lo hemos logrado Y para el 122 nos hemos ya preparado Preparar Ni chafas ni gringos Ni asesinos Ni ustedes infiltrados de la huelga A la huelga van a parar Porque aquí están los corintos para todo sacrificar Por mantener siempre este movimiento en su lugar Y si vuelven a pingar Verga nuevamente como ahora Les volveremos a dar CES 2019 Y para siempre Al siempre Explotado Oprimido Mal pagado Mal vacacionado Mal remunerado Maltratado De horas extras obligado De semana santa olvidado Ya ni las piernas de 5 años se ha pronunciado Porque ahora da el 110% a la empresa pues O sea Da tu semilla extra pues O sea ponte la camisa del santo pues O sea gracias al jefe pues Aunque te quedes muerto de cansancio después Que te lleve la gran puta Que te duela la cadera La cintura El piecito La espalda El culito Las nalgas La cabeza Tienes estrés Tienes depresión Tienes jaqueca Tienes todas las enfermedades Pero el patrono no le pone atención porque no es de sus prioridades Lo que él quiere es que trabajes y no te quejes Y no te atrases No te desmayes No importa si ya comiste o si no lo vas a hacer Si te alcanza el sueldo Si te sobró para comprarte algo Si tienes deudas atrasadas Si debes en Electra En el gallo más gallo ¿Pero? Agencia Uruguay En la despensa En la despensa En la torre Si debes mucho piso Y el colaborador hasta te corre Te persigue Te calonea Te pega una calcomanía en la puerta por moroso Porque no has pagado Porque la tarjeta la has topado Ojalá sea en una librería o en un supermercado Y no hayas ido donde las putas que te lo hayan gastado En una tucatoja hayas sacado De las de 1500 en exceso Hayas contratado Bueno de esos precios así me han contado No porque yo haya preguntado De todos modos con la quincena no me hubiera alcanzado Si mucho en la línea hubiera parado Una enfermedad posiblemente pegado Una ladilla de tu cuerpo hubiera habitado Pero mala onda que hablemos de eso Porque a ellas les han revisado Vacunado ¿Cómo contraer enfermedades de nervios les han comentado? Sus cositas de examinado Las han dejado como nuevas Y ahora hay más cola que concierto de arjona Hay que rico ir a meter la mona Pero siempre con protección Por aquello de lo antes en mención Sí, a todos Porque el pueblo no puede estar más enfermo Más débil Y menos con todo lo que se nos viene Elecciones Elegir y ser electo Del mal que nos dejará más muertos Más enfermos Más inseguros Más ignorantes Más miserables Más tristes Bueno, si así lo permitimos Si así queremos Porque si todos juntos nos propondremos A este sistema Maldito a la mierda Mandaremos Así que nunca es tarde Para unirnos Pueblo hermoso y bendito De Guatemala Hace saber Primero Que estamos en la proximidad De terminar nuestra cuarema huelguera Así que nuestras emociones Salen a relucir No es que estemos tristes No es nuestro llanto Es el humo del cigarrillo Que nos hacen ruedales Segundo Que lamentamos profundamente La muerte de tan valioso Un ser humano El cual ya está Un legado para la música Y sobre todo La fiesta Que nunca pero jamás Deben de dejar De tocar sus melodías Que el paz descanse Pastor López Tercero Que ante las amenazas De querer cancelar nuestra huelga De hacerla quedar mal Y de denigrar a todos los huelgueros Les cantamos a esos idiotas Ya innombrables Para nosotros Al ritmo de Pastor López La siguiente canción Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Le vuelvo Esa es la ley De la amor Que yo aprendí Que yo aprendí Huelga con huelga Yo pago Capucha con vergazo Le vuelvo Esa es la ley De la huelga Que yo aprendí Que yo aprendí Oísele Ni la hija de puta Cuarto De cuya De caldita de frutas De voz De química De química De pesanteca De ronza De que yo aprendí De contactar a seres extraños De la fundación Hashtag Salchucho No churrasco En la cual pueden aportar Sus donaciones Para combatir este mal Que les hacen A los pobres chuchitos Esta organización Está liderada Y apoyada Por muchos perros famosos En el mundo Entre ellos Lassie Beethoven Drupi Pompatrol Clifford Pau 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 De las listas De Blue Pulgoso Satanás de la Bruja El 71 Ayudante de Santa De Los Simpsons Cripto De Superman Dino De Los Picapiedras Y Scooby Pau Pau Y el pum 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 Y el pum 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 Por tanto Churrasco de perro Que nos hemos hartado Que no nos debería Parecer extraño Si nos ponemos A olernos el hoyo De repente Por tanto Que alegan Por la carne de perro Que deberíamos de considerar También La comida china En donde nos darán Carnes extrañas Así que mejor Consideramos Considerando Que saber Que putas nos dan En los restaurantes chinos Dejamos un listado O mejor dicho Un pequeño menú Para despertar su apetito Pongan atención hermanos Ratas saltadas Al mojo de ajo Liguesas Soltanizadas Con aceitunas Cucarachas Salteadas Con verduras Xucas Ruanas Con mojas En la luna Lombrices En salta blanca Y queso de pie Y queso de pie Y queso de huevo Y queso de huevo Alacranes En aceite Con papas crudas Y queso de pata 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 Guau Ya se imaginan Que puta nos darán Ahí en el restaurante No el de la esquina En otro tal vez ¿Verdad? Considerando que esta mierda Nos dio ganas de echar la huaca Mejor pasamos a decretar Decretamos Ante esta concurrencia Y este público tan bello Que domingo a domingo Nos ha venido a apoyar Que hoy domingo 7 Y sobre todo Los problemas e inconvenientes Que nos hicieron poner Ja 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 Nos declaramos en huelga De todos los dolores Más irreverente Más fuerte Más humilde Y con más ganas De echar verga Por el pueblo Y mejorar cada vez más Decretamos Que ante la situación Lamentable que enfrentamos De la inseguridad De la injusticia Y ante el terrible Y trágico acontecimiento Que invocó A nuestra vida Vuelve Cuando el año pasado Nuestro hermano Vuelve Y aspirante A rey Fue universitario Nuestro hermano Que hoy en este caso Alias Llevaro Partió al cielo Dejando un batido físico En sus familiares Amigos Y hermanos Vuelveros Pero jamás Será un vacío En nuestros corazones Que siempre Te llevaremos Y recordaremos Por tu conciencia Vuelvera Por tu talento Por tu capacidad Artística Por tus ciudades Por tu don de gente Por tu amistad Por todo lo que La vida le dice A los tuyos Hoy Conmemorando tu partida Amigos Con tu cojo Hoy Inmortalizamos De la manera Más respetuosa Y vivimos Portando tu imagen En nuestra capucha En la cual Estarás Recordado De aquí Hasta la eternidad Covete cojo Diego Arroche Sabemos que desde el cielo Nos estás viendo Y seguro estás al lado De San Bencho Patasplano San Juan Chacín Sajito Chacique Santo Padre Andrés Chimón Y sin duda Allá te has puesto Una corona celestial Como rey Todo honorífico Decretamos Como santo hermano Delguero A nuestro amigo Y hermano Con este cojo Un fuerte aplauso Para nuestro hermano Delguero Coyete cojo Para nosotros es un momento Bastante Bastante sublime Es un momento En donde pues Como Tenemos que enfrentarlo ¿Verdad? Así es la vida Nuestro compañero Comunicador Compañero Universitario Aspirante Rey Feo Y lamentablemente Pues Partió al cielo El año pasado Luego de un traje Con accidentes Pero Era un compañero Lleno de inquietudes Un compañero Lleno de sueños Igual que todos Los que estaban aquí Como todo joven En verdad Que quería En algún momento Salir mucho más adelante Superarse Demostrarle a sus papás Que les iba a devolver Con su esfuerzo Y con su sacrificio Todo lo que ellos Han hecho en la vida Por él Pues Dios lo llamó A su presencia Y este año Conmemorativamente Les queremos Entregar una capucha Con un homenaje Muy sencillo Pero de todo corazón A los señores padres A sus familiares Porque sabemos Perfectamente que Las personas Ísicamente se van Pero No van a A irse completamente Y se mantienen Siempre en nuestro corazón Así que Pues Solamente quiero pedirle Por favor a la hermana Yaberito Si le puedes entregar Los capuchos Conmemorativas Extenderlas Por favor Para que En esta capucha Conmemorativa Queremos inmortalizar Dentro del movimiento Huelguero Y dentro del Frente Estudiantista En Carlita A un estudiante A un compañero A un ciudadano Guatemalteco Que lamentablemente Como les decimos Dejó la vida físicamente Pero vivirá siempre En nuestros corazones Y esperamos Y esperamos Esperamos que la justicia Terrenal También Se cumpla Y que en algún momento También Todo No va a sanar Completamente Porque es una pérdida Totalmente irreparable Pero que en algún momento Sus corazones Y sus almas Tengan algún Conforte En cuanto a las cuestiones Terrenales Así que por favor Quiero que le demos Un minuto de aplausos Al alma A nuestro hermano Gracias Rey Juego Con este caso Por favor Un minuto de aplausos Nuestro compañero Diego Aroche Con su nombre Pues yo te cojo En este caso Nuestros nombres Particulares Como Rey de Feo Permanecerá siempre En nuestros corazones Será siempre recordado Esperamos que contienen Esas putas Las cuales hicimos Con mucho cariño Para la familia De nuestro querido hermano Sabemos que está aquí presente Y que nos va a acompañar Todas las huelgas De fin Hasta la eternidad Así que Si ustedes quieren dar Unas palabras Están en total De sus pasos Que viva la Universidad ¿De los años? Que viva Que viva Que viva Que viva Que viva Que viva Gracias a ustedes Mi relation Carlos No te voy a Que venda Que es un honorable Hoy este lindo De la familia El sentimiento Compasivo Del hijo Sigue vivo No muerto que estará en cada uno de ustedes. El pueblo de Guatemala se debate en la democracia social, política, económica, dar respuesta a ese atajo de estudios y estudiosos que nos tienen como nos tienen en tan ánimo. Somos nosotros como pueblo de Guatemala los que tenemos en nuestras manos el cambiar ese sistema. No es el político corrupto, no es el ladrón el que está haciendo política para sentir que son los intereses que nos van a sacar de la pobreza ni de la libertad. Somos nosotros en el pueblo de Guatemala. Estudiantes en su carriza, el compromiso de ustedes, nuestro compromiso, yo también soy estudiante en su carriza en su momento, también soy combativo, también entreguése, Dios anuncia por una Guatemala mejor. También quise ir a mi país de otra manera. Desgraciadamente estamos en una situación en la que nos hemos acomodado. Hemos cerrado los ojos a una realidad. Estamos a tiempo de abrir los ojos. En una de las unidades de San Carlos, el compromiso de ustedes es con el pueblo de Guatemala. El pueblo de Guatemala tiene el compromiso con ustedes también. Todos los demás unidos, tenemos que salir adelante. Muchas gracias y adiós sobre todo. Hasta siempre. Gracias. 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 Gracias por el elixir que nos trajera también. ¿Por qué? Sí, porque los calores a veces, ¿verdad? Como les decíamos, se deshidrata uno, entonces ahí está el elixir, ¿verdad? Muchísimas gracias. Esperamos que nos conceden en un lugar muy especial en mis corazones. Así como nosotros tenemos a nuestro hermano Diego Arroche, que yo te cojo. Muchísimas gracias. Témosle otro fuerte aplauso, compañeros, por favor. Muchas gracias. Y los invitamos a que continúen aquí para nuestras lecturas, por favor. Gracias. Gracias. Así pueden, para terminar de decretar, decretamos, como santo hermano huelguero, a nuestro amigo y hermano, le ponemos a dar otro fuerte aplauso, voy a este cojo. Continuamos con él. Yago, en un lugar asoleado, húmedo como transmetro y morastico, congelante en la madrugada, engordecedor al escuacalearnos, a los miles de millones de años en que Dios quedó en el universo, y el domingo salió el primer capítulo de Chabelo, a los mismos millones de años en que no se vieron por primera vez para el infierno en los 17, y listo de cerros que se llevó, a los millones de años en que todo cambiaba, ahora estaba estable, y había un vergazo de terremotos y temblores y tormentas y funales y de todos, y como siempre, hay de cerotes, peren, como siempre, el infierno no acercaba ni mierda, a los mismos de años en que los mayores hacían sus pirámides bien de abuelos con cárcelos agrovisacionales, con crometrías cósmicas, con trazados arquitectónicos, con niveles exactos, con medidas específicas, con los mejores materiales, con los mejores arqueñoles de vacaciones, aunque después se iban a poner 100 amorones en la cantina de ojos de velados y plumas de pavorreal, la mejor del mundo, a los niños de años en que los canadores hacían su propio alfabeto y empezaban a escribir maldiciones y libros, y entre todos escribieron la canción, A los niños de años, que los extraterrestres vinieron a aprender de los mayores y se los llevaban para hacer una civilización super avanzada que nos espera en otra galaxia. A los niños de años en que nacen por obra y gracia del Espíritu Santo Nuestro Martínez, el profesor Y chimio, el profesor Girafales, hijo del Lo tanto YouTube es mierda, lo más bello físicamente, lo más irreverente, lo que ha llevado a convertirse en profesionales de bien a muchos guatemaltecos, lo que es la solución a nuestros problemas de ignorancia, la más grande entre las grandes. A la que nos inscribimos con toda la ilusión del mundo para ser profesionales y salir y decirles a todos ustedes, gracias pueblo de Guatemala, como ustedes son quienes nos becan, la lucha estudiantil está agarrando nuevamente vuelo, y lo veremos, será por ustedes, y solo juntos podemos cambiar esta miseria. Gracias pueblo de Guatemala, mil gracias, los esperamos este viernes en nuestra huelga de dolores 121. Impresos en las oficinas clandestinas de no les vamos a decir quién, cortesía de alguien por ahí, con el patrocinio de Rambo, su flor y si termine esto, Guatemala de la huelga eterna 2019, desde Cientista en Capista, 10 años de verdadera vida universitaria. ¡Gracias! 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 Ya con estos tiempos, queridos hermanos, que tanto hay de la gran puta, uno ya no sabe ni qué puta hacer, ya se le empieza a chingar a uno la garganta. Pero qué bonito, queridos hermanos, estar en esta tarde, tan alegre, tan sublime, tan triste, un conjunto de emociones, queridos hermanos, yo quiero que les demos un fuerte aplauso. Hoy tenemos la majestuosa presencia de un rey feo, una personalidad, pero miren, de verdad es lo más hermoso que puede haber en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Solamente para darle la bienvenida al principio a nuestro rey feo Maquiavelo, por favor, un fuerte aplauso. ¡Gracias! ¡Gracias! En unos momentitos, queridos hermanos, vamos a tener un homenaje a nuestro hermano, a nuestro rey, a este hombre que ustedes conocerán parte de su currículum, les vamos a decir la parte académica, porque si les decimos la parte sexy, yo sé que muchas mujeres ahorita van a empezar a pensar cosas con él, entonces está pisado. Así que por favor, no, y aparte viene la esposa, las puede verguiar. Así que mejor no se hagan ilusiones, por favor, majestad, en un momentito lo vamos a llamar para su homenaje. Muchas gracias. También tenemos la presencia de una de nuestras fans, Huelgueras. ¿Cómo está señora? Qué gusto verla nuevamente. Mucho gusto verla, miren, es una persona que siempre nos viene a ver, queridos hermanos, a la cual le vamos a hacer entrega a su capucha conmemorativa de este año, y le vamos a hacer su entrega también de su himnario para que cante con nosotros. Es el himnario Huelguero. Queridos hermanos, vamos a hacer nuestra lectura y nuestro homenaje también. Ahí van a andar los compañeros corintos impartiendo las misas para los que la quieran tomar. No vale absolutamente nada, hermanos, lo que ustedes quieran colaborar con nosotros. Solamente pídanlas, ahí van a estar las misas. En estos momentos vamos a arrancar ya con nuestra misa, queridos hermanos. Si se hace más tarde, está pisado, puta, no hay camioneta, nos voy a la gran puta, ¿verdad? Aparte que se está lloviendo a cada rato, miren hermanos, qué país tan raro, ¿verdad? Está lloviendo ahorita, yo no sé, ahorita en estos tiempos no llueve, a ver qué putas. Hay frío en las noches, calor al mediodía, en las madrugadas, puta, es un frío mierda que lo congela uno, ni bañarse quiere uno, ya anda uno todo apestosa la camioneta cerota. Aunque sea limón hay que echarse, hermanos. Tanta toallita mierda húmeda que venden ahora, hay que pasárselas en las orillitas, puta. No hay que ser también pura mierda uno con la demás gente, hombre. Yo no sé qué putas, miren hermanos, el airazo que hay, miren ahorita está tranquilo. Pero hace como dos semanas un gran airazo, quince calzones cayeron allá en mi iglesia, hermanas. Patojas, por favor, póngale doble gancho a su calzón, no sean así, hombre. Putas, de todos colores, tamaños, tallas, olores y sabores habían ahí, hermanos. ¿Por qué van a decir olores y sabores? Porque yo los probé para ver si era cierto, hermano. Puta, la señora de los ceviches, dije yo, fue la lámpara. O no se bañó la vieja, a ver qué putas. Tres calzoncillos de hombre y los tres con la misma característica, hermanos. Raja y canela en medio, pa' qué mierdas a la gran puta. Siempre andamos así, queridos hermanos. Y miren lo de los temblores, hermanos, cómo da de miedo esa mierda, de veras, hermanos. Esa mierda que se acaba, ese enjambre que se acaba de activar, la gran puta, no. Yo no sé si a ustedes les da miedo los temblores, a mí me da miedo, hermanos. Yo me cago involuntariamente cuando empiezo a temblar, hermanos. Fíjense que entré allá a la parroquia, miren, hermanos. Puta, sentarme iba cuando jaló un cerote que pega, miren, hermanos. Fue la gran puta, dije yo. Pero miren, involuntariamente se le sale uno en la caja, un chirustío, mierda, como que era magnóvil. Se me salió así, ¿y está? De plano, ya no va a temblar. Dije yo, ya, miren, tranquilo, así relajando las nalgas. Estaba cuando empieza el gran vergas. Ustedes, puta, de 6.7 fue esa mierda. Hijo de la gran puta, dije yo, miren, así me hacía como que era la taga de Playland. Sentía yo esa mierda, hermanos. Y lo peor es que ya estaba empezando a cagar, miren. La chirustía así se me hacía entre las nalgas todavía, miren, hermanos. Y el agua con caca me salpicaba las nalgas como que era la cara de la chilindrina. Tenía yo el culo. Puta, ¿qué hago? Miren, pero miren la biología, cómo es de sabio, hermanos. La biología es, pero, lo más perfecto que puede haber. Nos puso una navajita en el centro del culo. La activé, decapitá el cerote y me fue a la mierda, hermanos. Pero miren también cómo es uno de sabio, miren, hermanos, y de consciente. Me regresé con dos bolsos así plásticas, miren, hermanos. Metí la mano así en la taza, miren. Agarré el cerote así, miren. Y le dije, yo sé que ha sido pura mierda, pero no te voy a dejar aquí que te caiga la iglesia encima. Vámonos, Jimmy Morales, le dije, lo saqué al hijo de la gran puta. Por mierda. Lo hubiera dejado ahí mejor al hijo de la gran puta, hermanos. Estábamos esperando, pa. Bueno, hermanos, ahí están las misas, hermanos. Los que quieran agarrar todavía hay misas por ahí, hermanos. Vamos a tener las misas, nuestros coros. Ahí están los himnarios también, hermanos. No sé cuánto es que está costando el himnario, hermanos. Cinco queestales. Solo cinco queestales, miren, hermanos. Se pueden llevar su cancionerito ahí y los pueden cantar después. Van a ver que después de cantarlas aquí, cuando anden en los rezos, las van a cantar igual y va a ser un gran vergueo que los van a sacar de ahí, hermano. Ya le pasó a mi mamá, viera. Ahí estaba cantando, la puso a cantar al estilo huelguero, la sacaron a vergasos de otras viejas pisadas. Va, que mi mamá es carapteca y se echó verga como con tres que pisaban. Pero ya con toda la hermandad ya no se puede, hermano. Hermana Utadita, por favor, un himnario. Perdón, tío. Ahí está. ¿Están mermán? Pero tiene que orden. Buenas tardes un himnario ahí quiere el hombre para ser salvo hermanos esta tarde van a ser todos hoy sanados de los pecados el hombre que no tiene pelo hoy le van a hacer pelo el hombre que ya no se le paraguay hoy se le va a paraguay va a ver si no se le para aquí se le para en el transmetro con tantas sovijeaderas mierda que le hacen a uno hermano me da un poquito de pena hermanos de veras pero yo sé que hay niños y pues la gente siempre dice ay ustedes están mal creados aquí hay niños y como hablan los zangablistas una vez estaba miren yo sin mi traje y la señora me dijo estaba hablando con otra vieja pisada ay vieron de que ahí están esos reyes feos como son de mal creados los hijos de la gran puta a quien habla vieja mierda le dije yo no al párroco no lo había reconocido me dijo es que fíjese que lo que pasa es que ustedes son bien mal creadores me dijo son bien abusivos y aparte no es por uno sino es por los niños me dijo los niños se aprenden no tenga pena señora usted es lo que está le dije yo esos patojos hoy saben más palabras que uno tienen un chip incorporado tres idiomas de malas palabras los erotes mentira me dijo quiere que le cuente una anécdota le dije yo viera que allá puse una en mi parroquia le dije vaya por la casa le dije yo ahí puse mi campito viera que suben a jugar dos equipitos de fútbol cinco niños vienen aquí liderados de un chiquitío cerote miren así flaquito algo desnutrido el mierdita el mes y a mebas le dicen al cerote todo chiquitío el cerote y de este lado aparecen otros cinco cerotes miren hermanos liderados por uno un poquito más alto medio ahuecado así depiladito el que recietele miren se dan unos juegos hermanos no van a ver la champions van a mi parroquia ya no miren ya no compren sky ni esas mierdas vayan a mi parroquia hermanos que partidos más cerotes coles de chilena de palomita hasta con el culo no sé cómo puta le hacen sus patojos pero miren los nenes son de cinco y seis añitos imagínense cinco y seis añitos son unos nenitos chiquitos y una vez el cerrete le metió la pata la pata así miren al mes y a mebas y se rompió el hocico en la orilla de la banqueta ¿qué pueden hacer los niños a esa edad hermanos? chilla huevos hermanos yo no sé qué puta les están dando comer a sus patojos hoy en día chococrisis con espinacas de popeyo qué putas están más fuertes los patojos miren hermanos se levantó el chiquitío así miren y se le quedó viendo el CR7 le dice yo no voy a ser con la gran puta no se ascoche mierda puta qué vocesota la mierda y el otro yo pensé que se iba a chiviar que pisado con mierda les escuchamos los vergalos y se empiezan a pelear los patojos cerotes ahí enfrente de mi barroquia hermanos imagínense la seña ese pecado hijo de satanás puta entonces salí corriendo yo le intervino la pelea miren hermanos y les dije momento patojos cerotes si van a seguir jugando aquí no se van a pelear y mucho menos hablar esas tapotas que están diciendo les dije qué vergüenza les dije ustedes son el futuro de Guatemala la esperanza de sus padres ¿cómo van a hablar así? vamos a hacer una cosa les dije yo sé que es difícil porque así hablamos los chapines hagamos una cosa les dije vamos a cambiar las malas palabras por los nombres de los políticos jala gran puta ¿para qué les dije así a ustedes? ¿saben qué me dijo más chiquitío? alzate una carretada de otro pérez molina vos hijo de la grandiosísima valeta y chupame a los diputados o métete el dedo entre el álvaro arzú me dijo arzú me dijo la carretada hijo de la grandiosísima hijo de la grandiosísima patojos perotes hermano gracias dije arzú ahorita a ver si no cae en metra ay mi jefe viejo hueco hijo de puta si ustedes de ahí se apoderó toda la sexta avenida el mierda todo lo compró el cerote dijo el mate que hizo un infarto ni mierda se fue para España el hijo de puta y para que no lo reconozcan así sí porque anda detrás de él ¿saben qué pasó? se cambió de sexo se puso chiches y se volvió a Miss España el hijo de puta y ahí anda el mierda ustedes hay que tener cuidado miren ahora ya no dieron tamales ahora van a dar paella de verdad que es un viejo hueco de la gran puta miren hermanos de verdad a nosotros nos da cólera realmente ¿cómo es que el viejo hueco de la gran puta manda a la gente a sus agentes ¿verdad? que ellos están cumpliendo con su trabajo lamentablemente eso es ¿verdad? y le andan poniendo cepo a medio mundo puta la vez pasada me ponen cepo a mí puta yo caminando iba como a mierda puta puta les dije ¿verdad? tanta mierda que venden ahora en la sexta miren hermanos puta ¿se acuerdan antes como estaba aquí todo lleno de discos pantalones cuanta mierda ahora quitaron todo a la mierda los indigentes a la mierda porque esto lo quiere poner al estilo europeo igual que como su hijo el mariquita le quería todo así chulo ¿verdad? el que era traído del padre orante ¿se acuerdan más? ay sí pongamos aquí que era una mierda de venta de mascotas amaestradas puta unos loros cerotes entro yo a ver ¿verdad? puta yo ¿cuánto vale ese loro? discúlpelo a ese loro le vale 500 quetzales ¿y qué sabe hacer? se para en medio el tráfico y le sirve policía de metra ¿verdad? puta ¿y ese otro lorito mierda que está ahí le dije a ese cerote le vale 5000 ¿y ese qué hace? auxiliar de alcaldía ay puta dije puta no me alcanza mucho como llevar ese tendría como 25 quetzales mire y ese todo hecho mierda que está ahí en Arizón hecho mierda todo viejo hijo de puta despeltrado eso le vale 50 mil me dijo a puta le dije yo ¿y qué putas hace? no hace ni mierda pero los demás le dicen Álvaro Arzul que puta viejo remaricón hijo de puta vendió todo hermanos solo porque no tenía el calzón de su mamá no lo vendió el hijo de la gran puta ahí de una vez hermanos vamos a arrancar con nuestra misa porque ya vamos a hacer nuestro homenaje a nuestro guía huelguero de este año al cual le pido nuevamente un fuerte aplauso a nuestro hermano Maxiabelo gracias majestad y vamos a arrancar con nuestra misa hermanos vamos a abrir nuestro gimnario hermanos vamos a cantar la chabela pescadora hermanos por favor cójela de nuevo hermanos por favor para que empiece ahí estamos hoy tenemos alabanzas hermanos el coro número 2 está ahí hermanos hoy van a ser sanos salvos hoy van a conseguir trabajo mañana les van a hacer piso bajo la almohada hasta nueva casera van a tener si es posible o casero no importa hay inclusión el Real Madrid va a ganar algún día otra vez estamos pitados va compadre y ahora con ustedes el coro número 2 hermana pandereta por favor la pandereta que suene esa mierda la gran puta la gran puta tú has venido a la huelga lo han buscado me ha hecho que suene a la huelga que suene a la huelga ¡Suscríbete al canal! En mi huelga, no hay piso ni trance, tan solo lucha y mi conciencia. ¡Chabela, me has mirado en los ojos! ¡Potre, que más del pimiento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hermano, que muestra el metro, me pongo caliente, no permita que se me pare. Si alguien le quiere dar ataque, pase ahí, por favor. Junto a ti, la victoria es final. ¡Que viva la huelga de dolores! Misa de Acción de Gracias y Desgracias 2019. En el nombre de la Santa Chabela, de nuestros compañeros mártires, el Zopilote Santo, el octavo de Cuxa, el Condoc Irrompible, el Hotel Comaño Privado, la Resurrección de Fritz en las Esferas del Dragón, la Muerte de Ríos Mon, el Infarto de Arzú, se entrega de la Virgenidad de la Rimón del Pico en el Transmetro, el Sordal del Brocho, el Chupo con Amébas, el Baile del Perrito, el Cerrucho, la Pelona de Luis Pérez, el Retiro de Marisa Ruiz, la Resurrección de Juan Gabriel, la Marcha Gay, de Pijas Colgantes y la Carne de Chucho de Cobal. ¡Amén! Que la paz de la Santa Chabela, patrona de los sancaristas, esté con ustedes. ¡Nijo tu pico! Acto Penitencial, hermanos. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos que le hemos cagado con tanto pecado que hemos cometido. Así que sin pajas, sin pajas, reconozcamos la conciencia repitiendo la oración del Yo Confieso. Todos juntos, hermanos, para ser santificados esta tarde. Yo confieso ante la Santa Chabela, siempre pura y virgen, y ante ustedes, hermanos, que he pecado de palabra, obra, omisión, sin querer, con casaca, por caliente, por bolo, por pajero, por mi culpa, por tu culpa, por la culpa de las putas. Por eso ruego siempre a la Santa Huesuda, poderosa, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, y por aquellos que hemos cometido semejantes cagadas, como por ejemplo, llorar por la muerte falsa de Arzú. Darle el beneficio de la duda al hueco de Jimmy Morales y ver como la ha cagado. Haberle visto en medio de las piernas a Sandra Torres y pajearme. Apoyar al maldito de Joviel Acevedo. Ver combate y volverme a pajear. Dar el diezmo a las extorsiones evangélicas de Cash Luna. Pensar que Sandra Joviel es Peppa Pig. Creer en la selección de fútbol nuevamente. Tirarme un pedo en el transmetro lleno. No compartir los packs de mis amigas con mis hermanos encapuchados. Bailar reggaetón y arrimar el pico. No usar desodorante y subir el brazo en el transurbano. Darle like a las páginas de las otras mal llamadas universidades privadas. Regalarle unos guantes para el frío a la rancherita. Decir que Sur y Ríos está rica. Decir que Neto Brán está bueno cuando sabemos que le encanta el chorizo crudo acompañado de dos huevos peludos. Limpiarme a penitas el culo y dejar chisguetes en mi calzoncillo o calzón. Estudiar un día antes para el parcial y quedarme dormido. Amén. Esta es palabra de la huelga de Dolores. Chabela Toda Poderosa, ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y llévanos a los puteros eternamente. Amén. Repetir conmigo todos, hermanos. Jimmy Morales, hijo de puta. Jimmy Morales, hijo de puta. Dejen hack, mother fucker. Dejen hack, mother fucker. Sandra Jovel, soy papa. Sandra Jovel, soy papa. Yafet, hermano de Jimmy. Yafet, hermano de Jimmy. O sea, hijo de puta. O sea, hijo de puta. Arzuno está muerto. Arzuno está muerto. Él está vivo. Él está vivo. Lo siento en los huevos. Lo siento en los huevos. Lo siento en mis pies. Lo siento en el culo y en todo mi ser. Chabela nuestra que por medio de las muertes de tus hijos, San Carlita nos has dado el ejemplo de valentía de seguir luchando por nuestro pueblo. Concédenos tener éxito en esta lucha emprendida junto al pueblo de Guatemala. Así como en el contexto de esta alegría y con unos octavos de cucha, chicharrones, picado de rábano y carnitas, danos la felicidad eterna en este inicio huelguerístico. Vamos a cantar el coro de las lucecitas, hermanos. Ahí tenemos al hermano Hobbit preparando el coro número, a ver qué puta hacer. El coro número 5. Es que yo ya me desactualicé de mi iglesia, que ahorita andaba en el Vaticano, hermano. Triste Navidad, triste Navidad, hay alegría en las calles y en los barrios, huele a mota y mareros por doquier. Suenan balazos, aquí suenan sirenas, allá no hay esperanza, ni amor en cada hogar. A su cara de verga con el mierda, métete en el culo el tamán. ¿La cantamos otra vez? ¿La cantamos otra vez? Es el 6, hermano, ese burro dice que... ¿Dónde está el cerote que nos dijo que el 5? Pistado, 12 mestres en la Mariano Valdez y miren cómo paró. Pon a la número 6, por favor. Triste Navidad, triste Navidad, alegría en las calles y en los barrios, huele a tristeza y mareros por doquier. Suenan balazos, aquí suenan sirenas, allá no hay esperanza, ni mierda en cada hogar. A su cara de verga come mierda, métete en el culo el tamán. ¡Ah, ya le gustó el cerote! Chabela nuestra, que por medio de la muerte de tus hijos sancarlistas nos has dado el ejemplo de valentía de seguir luchando por nuestro pueblo, concédenos tener éxito en nuestra lucha emprendida junto al pueblo de Guatemala. Así como en el contexto de esta alegría y con unos octavos de cucha, chicharrones, picador rábano y carritas, dan a la felicidad eterna en este inicio huelguerístico. Ya me regañaron que otra vez dice la hermana aquí. ¡Va a la mierda cerota! ¿Qué estoy diciendo? Liturgia de la palabra, hermanos corintos, el libro de quejas de la Megapaca nos invita a que seamos solidarios y justos con los demás, que tengamos los huevos suficientes para echar pija y así buscar un mejor futuro. Primera lectura. Lectura del libro de los bautizos. Al principio de todo, los sancarlistas se organizaron para crear la primera revuelta. La primera manifestación, exigir educación de calidad era primordial para cada uno de ellos. Corrían los primeros años de la universidad más grande del mundo y ya se notaba la conciencia de cada uno de sus alumnos. Esto iba a marcar una tendencia para que cada vez que la academia flaqueara, el estudiante se levantara en exigencia, así como los hermanos sancarlistas de aquel siglo, cuando sus clases aún empezaron y manifestaron para que la cadera de leyes y derechos canónicos fuera impartida. Acción que sostuvimos cada siglo y seguimos replicando cada vez que el estudiante se vea afectado en sus aprendizajes, en su desarrollo, en su bienestar, pero como si fuera poco el accionar del sancarlistas, los protestos empezaron a difundirse y a realizarse, ya no sólo para en sí el estudiante, sino pasaron a ser parte del respaldo de todo un pueblo que indirectamente pagara y siga pagando nuestros estudios a base de sus aportes en cada centavo que el Estado le arrebata en sus impuestos y vecinos arrebata sabiendo que no es una colaboración justa y mucho menos bien aprovechada. Es por eso que las manifestaciones de cada estudiante pasaron de ser internas a externas, exigiendo siempre el bien común, tan intensas, tan centradas, tan enfocadas, tan valiosas, tanto que en un 1 de abril de 1898 no es una protesta por excelencia, la manifestación que hace temblar a las mal llamadas élites, a los asquerosos gobernantes, a los malditos traidores, al delincuente mal gacho, así, manifestación que nos hace enloquecer, así como el más ambicioso que al final son los mismos, sólo que con diferente ropa. La manifestación que nos hace enloquecer de alegría porque sabemos que diremos, expresaremos y denunciaremos como se debe, nuestra huelga de dolores. Esta es palabra de huelguera. ¡Nos vamos, Chabela! Salmo responsorial, todos diremos en voz alta, muy alta, su madre. ¡Su madre! Tu, Chabela, que habitas en lo alto de la Usaquia, en el corazón del pueblo, danos la fuerza para hacer cambios positivos a favor de nuestro pueblo oprimido y nunca nos desemparen ni abandones. Feligresa, repetiremos al final, su madre. ¡Su madre! Al títere que anda calladito el mierda y que le quedan pocos meses para enfrentar a la justicia. ¡Su madre! Al mismo payaso cocaíno, mano. ¡Su madre! Al mismo payaso que dice que la tierra no se mueve pero lo que se mueve es su madre. ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Su madre! A su hijo por regalarle facturas en blanco a su culito que después lo dejó por otro. ¡Su madre! A su hermana por cómplice del hijo de puta. ¡Su madre! Al mismo Sammy Morales por querer ser diputado el cínico hijo de puta. ¡Su madre! A su mujer por quecina, ¿no? ¡Su madre! A su mujer por parir a esos hijos culeros y reguetoneros. ¡Su madre! A su hijo reguetonero que dudamos que sea de Jimmy. ¡Su madre! A su hijo pequeño solo por chuta el mierda. ¡Su madre! A los ministros culeros que apoyan al maldito de Jimmy. ¡Su madre! A Sandra Joel por su arrogancia y parecer rotoplascaquero. ¡Su madre! A Joviel Acevedo por ser el papá de Chucky el muñeco diabólico. ¡Su madre! A los culeros maestros que apoyan a este parásito maldito. ¡Su madre! A Alba Visión por ser la peor mierda de la televisión. ¡Su madre! A la misma mierda de Alba Visión por transmitir combate en vez de poner a Goku. ¡Su madre! A Goku por ahuevársele a mil. ¡Su madre! A Alba Visión por mamársela al casif. ¡Su madre! Al casif por agarrar mayonetas para presidente. ¡Su madre! A Tel Maldana por ser una de ellas. ¡Su madre! A Semilla por ser el partido de esta vieja planta de Maradona. ¡Su madre! A Semilla por intrometerse en la USAG y agarrar también a sus mulas como a E.U. ¡Su madre! ¡Su madre! ¡A el resto de mierdas que integran a E.U. ¡Su madre! A Don Rector Don Caras. ¡Su madre! A sus molinetas y su disfrazada privatización. ¡Su madre! A sus cobros de parqueo VIP. ¡Su madre! A su hipocresía. ¡Su madre! A saber ya qué putas. ¡Su madre! Y a todos aquellos que nos quieran hacer mierda a nuestra hermosa vida universitaria y huelguera. ¡Su madre! ¡Su madre puta madre! ¡Su 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 madre! Evangelio Majestuoso Histórico Se sabe que desde hace muchos años por allá por Europa empezaban a surgir los concursos de belleza femenina, el cual al igual que en estos tiempos resalta la belleza en todo su esplendor del ser que por el simple hecho de ya serlo es sumamente bella. Claro, a excepción de nuestras candidatas a la presidencia, unas ministras, unas diputadas y la mamá de algún maldito que no le caemos bien. Bien, en contraposición a este certamen el género masculino no se quiso quedar atrás. Bueno, depende. Entonces, es cuando se inventa que el hombre también tiene gracia, alegría y cualidades que se pueden calificar como para lograr obtener un máximo, a un ganador, ante los demás de su mismo género. Entonces nace la elección del rey feo carnavalesco, quien gana simplemente por ser el más alegre de todos. Esta tradición se traslada a nuestras Américas y justamente cae en un país tan alegre y tan bullanguero como Brasil, los cuales le dan vida a este personaje justamente en sus carnavales, siendo el de Río de Janeiro uno de los más famosos del mundo, el cual agradecemos muchos varoniños, la transmisión niña del carnavaliño, ya que podemos observar niños, muchos culiños y trajeciños chiquitillos que nos ponen erectiños y que ahora disfrutamos en YouTube para el deleite de nuestros gansiños. Unos añitos después de este personaje cómico, irreverente, magistral, académico, científico, multifacético, valiente y sobre todo zancardista, nace en el CEME de la Universidad de San Carlos, creando así un legado de personajes que con su chispa, su sátira, su humor, su conocimiento y sobre todo su conciencia social, hace de su discurso una mezcla de sentimientos y emociones en las cuales puede lograr a través de tan singular caracterización un estado de conciencia en las personas que le escuchan, siendo ellos sus propios compañeros o bien, como ya es esperado y exigido, en todo un público general que sabe que cada una de sus palabras, ocurrencias, chascarrillos, chistes, anécdotas o bien sus propias o ajenas vivencias, conlleva un sentir desde lo más profundo de nuestros corazones y que es el sentir casi unísono de nuestras tragedias y desgracias. Es por eso que desde 1928, justamente con la picardía y la academia que caracteriza a los encarlistas, nace el personaje del Rey Feo, su majestad de estudiante de medicina, Mono Escobar, y abre la puerta para que un infinito legado siga sus pasos de la misma forma, con las mismas ganas, con la misma valentía y el testimonio verídico del sentir de todo un pueblo. Así es como nacen los Reyes Feos, hace 91 años ya, y entre cada uno de ellos existe tanta versatilidad que su presencia es siempre bien recibida y esperada por el pueblo. La historia nos enseña muchas cosas, entre ellas este dato que quizá ustedes, hermanos del pueblo de Guatemala, no conocían, pero que hoy les traemos en este documento de forma resumida. También la historia nos muestra otro tipo de conocimientos, los cuales en algún momento ponemos en práctica para continuar existiendo. Y navegando en este paso temporal, en esto que llamamos vida, para navegar precisamente, la historia nos enseña que los marinos utilizaban antes del Waze y el Google Map, o antes del GPS, a nuestros astros guías, esas salpicaditas brillantes en el firmamento, las estrellas que siempre fueron quienes decían y conducían a los exploradores, a los aventureros, a los que buscaban otros rumbos en busca de más conocimiento. Una estrella es precisamente quien guía nuestra capucha en cada huelga de dolores, pero esa estrella estaría vacía si no fuera guiada por nuestros ejemplares compañeros con quien su ejemplo nos han dicho claramente, por aquí es hermanos huelgueros, por aquí. Por eso, en este año 2019, nuestra estrella guía será nuestro rey feo, nuestro hermano huelguero, su majestad, Maquiavelo. Un fuerte aplauso para la majestad, por favor. Y déjenme contarles, hermanos, por favor, majestad, en el 2015 cuando nos juntábamos para protestar, para sacar a la Sandra, no, a la puta, a la Sandra Torres, no, es la vieja cerota, todavía no la tenemos sacada, pero ya mero, ah, ya le va a tocar. Veíamos nosotros en nuestra agrupación como una persona llegaba con un espíritu, con un ímpetu, con toda una emoción y entre sus rimas y entre sus consignas alentaba a la población, no importaba a quien fuera, nuestro majestad Maquiavelo. Se ponía a la par de las personas y hacía que gritáramos, hacía que brincáramos. Entonces dijimos, una persona como él, una persona como de la calidad de rey feo, de académico, de docente y de todo lo que tiene él en su currículum, es de verdad quien debería de guiar nuestra huelga de dolores. Es por eso que este año 2019, igualmente, de la forma más humilde, pero con todo el cariño Maquiavelo, te vamos a portar en la capucha para que guíes nuestra huelga e inmortalizarte de aquí hasta la eternidad, como un guía más de nuestra huelga de todos los dolores. Vamos a leer una pequeña reseña de lo que corresponde a tu vida, porque no terminaríamos hoy todo el día. Compañero, Jóvis, por favor. Y es para nosotros. Decirle a toda la familia que nuestro guía huelguero estará del lado derecho, como siempre, en las estrellas de nuestras capuchas, las cuales está mostrando ahí la compañera juntadita. Y tenemos aquí las palabras para que conozcan apenas un poquito de lo que es la vida de nuestro Majestad. Dato en general es como estudiante universitario de la gloriosa Universidad de San Carlos de Guatemala. Ingresó a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Derecho en el año de 1979. Desde el primer semestre de su carrera ingresó al grupo estudiantil, Frente Estudiantil Revolucionario Rodin García Fer, trazo estudiantil del glorioso Ejército Guerrillero de los Pobres EGP. Al ingreso a la Facultad de Derecho formó parte como actor del grupo de teatro Rítigo. El Ejército Guerrillero de los Pobres EGP, juntamente con los pobladores de Uspantaj, Neaj y otros municipios del departamento del Quiché, le encomendó que con un grupo de estudiantes revolucionarios ejecutaran la toma de la Embajada de España y lograr apoyo internacional para que el ejército asesino dejara entrar a las comunidades indígenas, robar y violar a las mujeres de todas las edades y masacrar a todos los que se oponían a sus actividades. Se subió que como director de la escuela donde la abrara como docente fue citado para que el 31 de enero de ese año compareciera a la Supervisión Departamental de Educación como a todos los directores de escuelas públicas, con el propósito de someter problemas en las que escuelas en las que dirigía en el departamento de Santa Rosa. Esta actividad ministerial hizo que no pudiera incorporarse al grupo estudiantil que infectó la toma de la Embajada de España, sino saber si pudiéramos estar comentando acerca de su vida estudiantil. Fue un estudiante de la Facultad de Derecho que tocó recibir los cadáveres de los muertos descarbonizados de la Embajada de España. Fue orador en el paramilso universitario previo a la salida del entierro de los campesinos que murieron calcinados en la Embajada de España. Como compañero de los estudiantes fallecidos en la Embajada de España, correspondió dar el mensaje revolucionario en el cementerio general el día del entierro. Desintegró el grupo de teatro lítico, actores que estaban asilados en Nicaragua y en Cuba. Le dijeron que era la persona electa para dirigir el grupo de teatro de la Facultad de Derecho y que tenía la tarea de formar un grupo y dirigirlo, y así lo hizo en el año de 1983. Fue representante de su aula ante las autoridades universitarias desde el segundo semestre de la carrera hasta cerrar tenso de estudios, es decir, que durante nueve semestres le eligieron representante estudiantil de su aula. Fue electo como representante estudiantil de la Facultad de Derecho ante el Consejo Superior Universitario en el año de 1981, pero por la violencia contra la USAC no tomó posesión porque cerró unos meses el Consejo Superior Universitario al haber matado al señor rector. En el año de 1980 fue electo secretario de Arte y Cultura de la Asociación Estudiantes del Derecho, cuando las fuerzas del ejército asesino entraron a la Facultad de Derecho y otras facultades las integraron. El Frente Estudiantil Revolucionario Rubén García Fiertz siguió sus ideales. Se entregó a la tarea de formar un grupo estudiantil que continuara los ideales revolucionarios y es así como formó el Frente Revolucionario Estudiantil Socialista Auténtico, Fresa, con el que obtuvo mucha popularidad por los principios ideológicos que declaraba el grupo. Destruido el grupo de fuerza por la represión que azotó a la USAC como representante del aula ante las autoridades estudiantiles, siempre continuó con su lucha revolucionaria. En el 9 de septiembre del año de 1983 fue electo presidente de la Asociación de Estudiantes del Derecho como el Grupo Estudiantil Movimiento Estudiantil Social MES. Al frente de la Asociación de Estudiantes del Derecho logró modificar y mejorar el calendario de exámenes para el estudio, otorgarles facilidades de estudio previacal examen y que se le prepararan sobre los puntos de los exámenes generales. Debido a su trabajo en la Asociación del Derecho, el estudiantado lo eligió como local cuarto ante la Junta Directiva de la Facultad de Derecho. Al mismo tiempo, en su vida profesional de maestro de educación primaria urbana, ocupó altos cargos en la dirección magisterial hasta firmar parte de la Asociación de Auxilio Póstumo del Magisterio Nacional, donde representó a todo el magisterio del Departamento de Santa Rosa. Al hacerse cargo del Grupo de Teatro de la Facultad, visitó más de 200 municipios de Guatemala, donde fueron invitados por ser grupo ganador de las violadas estudiantiles en la huelga de todos los dolores de la USAC. Después de la quema de la Embajada de España, el director del Grupo de Teatro se fue al exilio y en un viaje a Cuba se le encomendó que era el elegido y el abrigado por las fuerzas revolucionarias para elegir el Grupo de Teatro de la Facultad de Derecho y fue así como dirigió durante seis años el Grupo de Teatro de la Facultad de Derecho, tiempo en que ganaron cuatro chabelas de oro. Durante el tiempo que estuvo dirigiendo el Grupo de Teatro, era actor y escritor de las obras que ponían en escena. Escribió otras obras de trato, Apocalipsis Chapin, Trueno en la calle, Treinta monedas de baleadas de plata, Guatemala es así, con la que obtuvieron cuatro chabelas de oro. Ganó su primer rey feato en el año de 1981, luego volvió a triunfar en el año 1982. En el año 1983 no hubo huelga de dolores y no se celebró el rey feato universitario, sino a lo mejor también lo hubiera ganado, porque en el año de 1984 y 1985 volvió a ser coronado como rey feo universitario y en el año de 1986 fue declarado rey feo vitalicio. Tuvo interminables e incontables presentaciones en las ferias de los pueblos y aniversarios de escuelas, colegios e institutos para celebrar su fiesta anual. Y en muchas facultades y escuelas facultativas de los centros universitarios de distintos departamentos del país. El ministro de Cultura y Deportes del gobierno de Álvaro Colón distinguió la huelga de todos los dolores como patrimonio cultural intangible de la nación y le correspondió a su majestad recibir en el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura la plaqueta de ese homenaje en nombre del Huelguero San Carlista. En el 9 de marzo del año de 2016 fue investido con la túnica de honorable por siempre. El 24 de marzo de 2017 le declararon y entregan el título universitario doctorado honoris causa per mortem de rey feo de parte de las instituciones huelgueras de la universidad. Y el día de hoy, en este año 2019, como siempre al servicio de nuestra sagrada, siempre bendita, beata, canonizada y santificada Santa Chabela y también de todos ustedes los honorables estudiantes huelgueros y de tantos pisados no huelgueros, corruptos serotes, que no son sancarlistas y los que están sacando a la luz en el destino de la huelga de todos los dolores, debemos ponerlo en el ojo del pueblo, para que conozcan a esos pisados. ¡Que viva Maquiavelo! ¡Que viva! ¡Que viva Maquiavelo! ¡Que viva! Majestad, por favor, órdenos con sus palabras. Gracias compañeros, pueblo de Guatemala. Hace casi una hora, los compañeros rendían homenaje a un compañero fallecido. Tanto rey feo que ha fallecido. Y hablemos ahora, ellos tienen una gran tarea en el cielo, pero son tres tareas las que el pueblo y el honorable comité de huelga de todos los dolores le ha encomendado a cada uno de los reyes feos que ha fallecido. La primera tarea es, que cuando muera un sancarlista, a todos los santos y a todos los ángeles, los encapuchen con los colores del auzaje. Que vean, el que muere, que vean que allá también hay un ambiente huelguero y no solo que en la tierra. Otra tarea es, evitar, pero que eviten que hayan pisados por ahí, tratando de ver cómo hacen fichas con la huelga de dolores. ¿Por qué no? El pueblo ya no se ha dado mucho con su educación, con el dinero que aporta para que nos eduquemos. Entonces, ¿para qué vamos a estarlo bajando más y más y más? Tercera tarea del huelguero que muere y principalmente de los reyes feos que van al cielo. Allá tenemos nosotros lo que llamamos el espacio de los reyes feos. Tenemos nuestra parcela en el cielo, pero como tantos cerotes vendedores de tierras invasores que hay, tienen que velar porque no invadan la tierra en los reyes feos. Y la última tarea es evitar que San Pedro se quiera coger a la chabela, porque lleva ganas del viejo cerote. Y cito, ahora hablando de muertos y de todo, hablemos ya no de dignos y mortales que tenemos nuestra parcela en el cielo. Hablemos de otro par de cerotes que se murieron y que vean que todos lados hay corrupción. Hay corrupción porque en el infierno todos los diablos del mundo ocuparon el edificio de las Naciones Unidas. Y el diablo que convocó dijo, grandiosísimo, venegado, eterno, amado, Satanás. Yo convocé a esta reunión porque ha llegado al séptimo infierno, donde tenés tus horas de no llegar. Llegaron dos pisados malditos que dicen que en Guatemala llegaron, pero se los de Guate llegaron. Dicen que ya tuvieron un poder y quieren un trono. Y de repente está el trono como tuyo y se van a llevar a puta de cojo de Dios. Levanta la mano otro diablo y dijo, querido Lucifer, honorable Lucifer. El chafarrote Ríos Boni merece aunque sea un trono pequeño. Porque ese hijo de la gran puta ha matado más gente que la que vos has matado toda la vida. A puta le dijo Lucifer, si algo resulta de ficha en mano. Corrupción más que la mano. Uno con la matazón y el otro con las fichas. Pero ya no ocurrimos de muertos. Veamos los desastres que sufren nuestra paz. Desastres naturales. Cuando se crece.